Charlie Nassau Times, check it out El día 5 de marzo, cayó un muro de navide Maldedido de un balazo, como le tenían miedo Así sucedió este caso Calibre 45, siempre ha sido muy pesado Más si pegás a traición, o te encuentras desarmado Como murió Rafael Siempre será recordado Su lada de corredones que dejó Chalinón Pa' que Don Chuy lo grabara en el 2023 En plena pandemia Manuel Correa miró Que cayó su compañero Quiso desarmar a todo Le tocó un tiro certero Muriendo junto con Rafael Su buen amigo sincero Juan Muroso, hermano, dice Al asesino sin nombre Que un día lo va a enseñar Como se matan los hombres Puede matar pecho a pecho Cuando me veas no te asombras La muerte de Rafael Otro dolor pa' su madre Apenas se hacía tres años Que habían matado a su padre Cerca del puerto Allá está En otra forma Cobar Rafa Murove Navides Temprano llegó a tu fin Pero tu familia cura Y otros te van a seguir Cuando la mecha se prende Se termina hasta el morir Ahí está Chalinazo time